Como bien se señala, durante el último mes hemos tenido una serie de vuelos a interactivos diarios a Loreto justamente para llevar todo lo que es material de construcción médica, médicos, tratamientos y también provisión de oxígeno. En ese marzo, la empresa se funda a partir del día viernes a programas de los adicionales para poder llevar el proyecto de reinstalación de los planos de oxígeno para poder adicionar y aumentar la capacidad de oxígeno en la región. Paralelamente, dentro de estos vuelos que se han dado durante todas estas dos semanas, también hemos tenido vuelos en Irinaguas para poder alcanzar material médico, así como pruebas mágicas. De hecho, para el día de mañana, hay un vuelo programado en Irinaguas para poder llevar justamente provisión que hoy está pendiente de llevarles y ya desde el día de hoy han salido, también se den la provisión de una cámara que bonifica para los aguas como también donación del laboratorio de la zona. Gracias. 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 Gracias.